Hola a todos, muchas gracias por venir el día de hoy. Este tiempo es para ustedes y el día de hoy me he tomado la molestia de estudiar un poco sobre el tiempo de la necesidad, que es uno de los temas que se habla en el libro de Estambul y también en el libro de Yunus Emre. También hay otros libros que ustedes pueden consultar, como el libro Hit It. Está en el capítulo 3 del libro de Estambul. El tema se llama la necesidad o el tiempo de la necesidad y pues yo consideré dividirlo en tres reuniones. ¿Por qué? Porque hay diferentes usos, hay diferentes formas para utilizar este tiempo. Esos tiempos realmente, porque no solo uno, son diferentes formas, diferentes estructuras que se pueden utilizar y que podemos ver que tienen ciertas pequeñas diferencias. La verdad, si ustedes utilizan una u otra expresión para decir algo, pues a la larga no cambia el significado de esto. Simplemente puede a veces implicar mayor obligatoriedad, mayor necesidad o cosas así. Vamos a ver cada caso poco a poco y de esta manera vamos a entender cuál es la diferencia y por qué usamos una u otra forma y por qué utilizamos otra forma. Bueno, yo el día de hoy tomé solamente dos casos que realmente se desglosan en más y que uno lo podemos llamar como de forma personal y el otro de forma impersonal. En el castellano también tenemos esto y lo aclaro porque a veces dicen, bueno, ¿y esto cómo lo traduzco al turco? En el castellano, si ustedes se acuerdan de la forma personal de, por ejemplo, para expresar una necesidad, ¿qué utilizamos? Por ejemplo, el verbo necesitar. Yo necesito hacer la tarea. Un ejemplo. En el caso de manera impersonal, decimos que hay que hacer la tarea. Esto es impersonal. Esto lo aclaro porque entre más entendamos nuestro idioma materno o el idioma que más dominemos, pues es más fácil entender otros idiomas y aprenderlo. Entonces, sin más preámbulos, muchas gracias por venir y vamos a empezar. Entonces, estando aquí, les hablé de esto. Gereclilik kipi. Así se llama. Gereclilik kipi. Kip, recuerden que kip significa tiempo. Tiempo, es como tiempo, pero ese tense en inglés, tense, es un tiempo verbal o tiempo gramatical. Gerek, gerek es como necesitar, es una palabra que significa algo así como necesitar, ser necesitado. Gerekli significa necesario y gereklilik significa necesidad. Esto se los aclaro porque anteriormente, en las primeras reuniones, hablamos del sufijo li y el sufijo lik, ¿cierto? Entonces, para que sepan qué significa esto, cómo se construye, que realmente lo seguimos utilizando en todo lado. Bueno, entonces, volviendo aquí, entonces les decía que esta estructura, llamémoslas estas estructuras, se utilizan para expresar una acción que necesita ser realizada. Ahora bien, tenemos dos formas. En este caso, dos formas que realmente se... Si las simplificamos serían así, pero si a ustedes se les hace un poco difícil entender esta fórmula, realmente la fórmula es la siguiente. Pues yo la divido de esta manera. Digamos, la había expresado en una sola línea, pero realmente se puede expresar así. Entonces, fil, fil, que fil, si se recuerdan, significa verbo, ¿cierto? Más la, el sufijo mak. Cuando hablo de fil aquí, hablo de, perdón, hablo de fil, ¿cierto? La raíz del verbo. Lo mismo aquí y lo mismo aquí, también aquí abajo. Bueno, entonces, cuando decimos esto, fil, que es la raíz del verbo, estamos hablando de la parte que, pues, precede la expresión, perdón, el sufijo mak, mek, de cada verbo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el verbo yapmak, ¿cierto? La raíz del verbo sería yap, y, pues, el sufijo de... infinitivo, sería mak. Bueno, esto se los aclaro porque algunos no lo recuerdan. Esto lo hemos explicado anteriormente, pero se los repito por si acaso. Entonces, el mak, recuerden que cuando escribo una letra, una letra con mayúscula, por ejemplo, en este caso, que la A está en mayúscula, es una letra que puede cambiar, que puede ser A o E, ¿cierto? Mak, mek. Bueno, entonces, fil, que, que, arte, mak, arte, gereg. Entonces, el gereg. Gereg, entonces, por ejemplo, también podemos utilizar la misma forma, mak, con el gereg, no, con el lasm. También lo podemos utilizar con el, con el, perdón, aquí, copié esto sin necesidad. Entonces, la misma, la raíz, el mak, con el gereg, y también le podemos añadir un tiempo, un tiempo. ¿Por qué? Porque, porque en realidad, aquí, tenemos el verbo gereg, mek. ¿Ok? Este verbo existe. Gereg, mek, que significa necesitar, o ser necesitado, necesitarse, algo así. Entonces, la raíz de ese verbo es el gereg, y el sufijo es mek. Ahora bien, en este caso, les digo que le colocamos el tiempo, porque, pues, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos aquí una oración, hoy, de hoy, toda, ev, escasa, temislemek, significa limpiar, lasm. Lasm es una expresión que afirma necesidad. Entonces, si decimos esto, Significa, Hoy es necesario limpiar toda la casa. Eso es lo que expresamos en esta oración. También lo podemos expresar con el gereg. Ahora bien, ¿cómo funciona? Es la misma fórmula, es la misma oración. Bugún, túm, evi, temislemek, gereg. Se puede expresar así. No es que sea muy común, pero se puede expresar así. También hay más formas. También podemos utilizar la tercera. La tercera, ¿qué nos dice? ¿Y qué sería? Bugún, túm, evi, temislemek, gereg. Si la acción es del presente, es de ahora, ¿cierto? Podemos decir, gereg, gior. Y ya estaríamos expresando que es en el presente de ahora, en el presente inmediato. Bugún, túm, evi, temislemek, gereg. Tengan en cuenta que cuando ya decimos bugún, pues ya le estamos dando un tiempo a esto. Ya sabemos que es hoy. Entonces, pues tampoco es que sea muy necesario esto. Pueden utilizar cualquiera de estas tres formas y están expresando prácticamente lo mismo. ¿Cierto? Entonces, ya sabiendo esto, entendiendo esto, también se puede utilizar con otras oraciones. Ahorita hacemos más. Pero por ahora solamente quiero mostrarles esta. Ahora bien, si vamos a utilizar la misma oración y la vamos a personalizar, vamos a decir quién debe hacer esa acción. Quién, perdón, en este caso no debe, sino necesita. Necesita realizar esta acción. Entonces, pues, voy a copiar aquí. O bueno, copiemos la adver. La adver. Entonces, cuando utilizamos esta expresión, bugún, túm, evi, temislemek, también podemos decir quién necesita realizar esta acción. Aquí en este caso decimos ielic. Si ustedes recuerdan, ielic significa algo así como posesivo. Y si ustedes recuerdan el sufijo posesivo de cada de cada sujeto, ¿Cierto? Cada sujeto tiene su forma o su su sufijo posesivo. Y en este caso podemos decir, por ejemplo, nosotros. Temislemek. Si ustedes recuerdan, cuando vamos a añadirle el posesivo, y esto lo vimos en la lección anterior y la anterior a esta y creo que en otras anteriores, pues, cuando le vamos a añadir el posesivo al verbo, pues, simplemente le quitamos la k y le añadimos el sufijo posesivo. En este caso, para nosotros, mis, ¿Cierto? Temislememis. Gerec. Les debo su plete ahí abajo para que entiendan la copia. Hablo de la copia. Para que ustedes sepan cómo funciona. Entonces, ¿Qué expresaría esto? Bueno, vamos a hacerla de la tercera forma. Sería prácticamente lo mismo que el ejemplo anterior. Gerecior. ¿Y qué significaría? Hoy debemos, necesitamos, ¿Cierto? Necesitamos, perdón. Necesitamos o es necesario que nosotros limpiemos. Entonces, hoy es necesario que nosotros limpiemos toda la casa. Es, es, hoy necesitamos limpiar toda la casa. Pueden expresarlo de la manera que ustedes consideren. Realmente, no hay una única forma. Así que, cásense con la forma que más se sientan cómodos para expresarse. No es camisa de fuerza que deban utilizar la primera, la segunda o la tercera. La que ustedes quieran. Siempre y cuando se expresen bien. En este caso, si ustedes se dan cuenta, es una forma impersonal. ¿Por qué? Porque no hay sujeto en ningún lado. Pero en este caso, ya tenemos un sujeto definido, que el sujeto, entre comillas, si lo traducimos a nuestro idioma, seríamos nosotros. Pero que en este caso, es un nuestro, ¿vale? Un nuestro, nuestra acción. Porque, por eso lo aclaro aquí, se utiliza para expresar una acción que necesita ser realizada. La acción necesita ser realizada y necesita ser realizada por alguien. Y en este caso, es nuestra acción. Ahora bien, vamos a enseñar con otro caso. Bueno, entonces, ¿con cuál quieren empezar? ¿Quieren empezar con la forma personal o impersonal? ¿Un pergunto? ¿O si alguien tiene dificultades para entender esto? ¿Nadie tiene preguntas? Pues, comencemos con la forma impersonal. Vale. La más fácil. Vale, empecemos entonces con la más fácil y luego vamos aumentando el nivel de dificultad. Exacto. Entonces, vamos a tomar esta forma de aquí. Ok, bueno, yo les tenía una, bueno, démosla aquí. Pegar. Voy a simplemente hacer un message aquí para que recuerden que simplemente les separe las fórmulas, pero realmente es casi la misma. Esto más pequeño. Bueno, entonces empezamos con el primer caso. Decimos que tenemos que tener la raíz de un verbo. Entonces, primero pensemos en una acción de manera impersonal. Alguien, piénselo en castellano. Una oración de manera impersonal. ¿Alguien quiere decir una oración de manera impersonal en castellano? Ahora digo yo. Sí. Para aclarar. Por ejemplo, lo que dije al principio, hay que hacer la tarea. La tarea. ¿Cierto? Hay que hacer la tarea. Esta es una oración de forma impersonal. ¿Cierto? ¿O alguien sabe a quién va a dirigir esta oración? No. No, nadie sabe. Simplemente el contexto lo dirá. El contexto. En este caso, como no hay contexto, pues la oración queda abierta a interpretaciones. Pero realmente está de manera impersonal. Y eso se los aclaro porque a veces nos cuesta mucho, especialmente a las personas que suelen solamente hablar de manera personal, se les dificulta entender el concepto de impersonalidad o impersonal. En fin. Bueno, hay que hacer la tarea. Bueno, ¿cómo se dice hay que hacer la tarea? Bueno, ¿qué verbo necesitamos para esto? No. ¿Yapmak? ¿Cierto? Ese es el verbo. Sí. ¿Yapmak? ¿Odev? ¿Cierto? ¿Yapmak? ¿Odevi yapmak? ¿Lazan? ¿Lazan? ¿O gerek? Esperen preguntó a Julia si está bien esta oración porque aquí tenemos a nuestra amiga Julia y ella realmente es muy importante. Bueno, todos los turcos que vengan a acompañarnos son muy importantes porque nos pueden corregir. Julia. ¿Lazan? 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 evet, buradasın. Teşekkürler. Julia, bir şey soracaktım. Merhaba. Şey soracaktım. Acaba bu cümle doğru mu? Evet, yani gramer olan doğru. Tamam, teşekkürler. çünkü hani yani 6 tane kullanımı var ve hepsini anlatmaya çalışıyorum ama ben normalde aslında edilgen kullanırdım bu durumda ama yani gramer olarak böyle anlatılıyormuş. Hiç kullanmadım bu şekilde. Ben daha çok edilgen kullandım. Yani ödevim yapılması gerekiyor diyordum. O da olur ama gramer oraya suda doğru. Tamam. Yani ödev var o ödev var kürtü konuşuyoruz. Ödev yapmak kere. Tamam. Teşekkürler. Oksa. Entonces, si está bien. Primero, claro, si está bien oración. Gracias. Entonces, vamos a continuar con este caso. Entonces, si está bien escrita la oración, ödevim yapmak kere. Julia diyor, pues, está hablando sobre una tarea y alguien dice, hay que hacer la tarea ödevim yapmak kerex. Se puede decir de esta manera. Esa sería la primera forma. Ahora, la segunda forma, ¿cómo sería? ¿Quién quiere participar? ödevim yapmak lasin? Lasin. 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 ödevim yapmak. Lasin. Lasin. Eso sería la segunda opción. Ahora, la tercera, ¿cómo sería? la podemos utilizar con cualquier tiempo. ödevim yapmak, ¿qué diríamos? ödevim yapmak, geriyor. 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 Ajá. Geriyor. 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 Por ejemplo, el presente simple sería así. Ahora, que de pronto la han visto de manera, por ejemplo, en futuro, entonces, ¿cómo lo diríamos? Por ejemplo, en futuro, o en pasado, vale. Geriyor. 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 Permítame. Geriyor. Geriyor. Sí, puede ser. Permítame un segundo. Es que voy a revisar que me parece que me salte también otro. Hay otra forma más. No sé si aquí en el libro ¿Solung? No, eso todavía no. Ya. No, eso todavía no. Eso la vamos a ver en la próxima reunión porque, pues, la idea es tratar de acortar un poco el tiempo y que en ese tiempo aprovechemos para entender mejor el tema. Entonces, son estas tres. Es que también hay otra forma que es Gerikli, pero esa forma ya sería para otro caso. Entonces, no la voy a no la voy a explicar. Entonces, también hay otras formas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, para cualquiera de los casos. Si lo vamos a expresar en cualquier tiempo, en este caso, el Gerik, este Gerik, pues, no funciona como verbo. Recuerden, esto ya es y sin fil. Recuerden que esto es y sin, pero no, y sin jumlesi. Sin, yumlesi. Y sin jumlesi, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? Es una oración nominal. Es decir, que no tiene verbos. ¿Vale? Ahora, este lasm, cuando utilizamos este lasm, también, esto es un, esto es un sustantivo. Estos dos son sustantivos. Necesidad. O sustantivos, o son adjetivos. No sé, necesito revisar el diccionario. Pero, bueno, en este caso, también, es una, que es un, es una oración nominal. Pero, en este caso, tenemos, fil, jumlesi. Eso se nos da claro. ¿Por qué? Porque, entonces, aquí, si, si lo vamos a, a expresar en otro tiempo, ¿cierto? En otro tiempo, en pasado, o en presente, o en futuro, si lo vamos a expresar, de acuerdo a los tiempos que ya hemos estudiado hasta el momento, pues, podríamos sacar diferentes formas. Por ejemplo, si vamos a hablar del tiempo pasado, el, el, bilinen, el gürinen, eh, pero, el gürinen, el gürinen, el gürinen, el tiempo pasado visto, el observado, el de primera mano, ¿cierto? Por ejemplo, si decimos, era necesario, o se, o se necesitaba hacer la tarea, entonces, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? 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 Es la misma forma, ¿por qué? Pues, si ustedes se acuerdan del isim jumlesi y del pues tienen estas situaciones. Ahora bien, si vamos a hablar de otro, otro tiempo. Disculpa. Perdón, el pretérito. ¿Cuál? El, el pasado, el pretérito. Sí, el pretérito, el pretérito que es conocido. Entonces, copio esto por si acaso. Listo, ya. Entonces, si hablamos de el futuro, por ejemplo, aquí ya lo vimos presente, vamos a ver en una forma de futuro, como esto, esto no es un verbo, en este caso, ¿vale? Claro, en este caso, no es un verbo. Entonces, ¿qué verbo utilizamos para expresar el ser o estar en turco? ¿Se acuerdan? el verbo olmak. Ajá. Entonces, gerek, por ejemplo, en futuro, gerek, olayak. Olayak. Y en este caso, olayak. mag, 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 o olayak. ¿Por qué? Porque este verbo, se los aclaro, es un verbo auxiliar. El verbo cero estar es un verbo auxiliar que lo utilizamos muchas veces para acompañar, en este caso, ya sean sustantivos o adjetivos que no tienen tiempo definido y que necesitan tener un tiempo definido. Gerek, lag, 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 o, gerek, eyek. En este caso, ¿por qué le añadimos el eyek? Porque el verbo es gerek, mec. Creo que alguien se está acordando de los temas que hemos estudiado antes o todavía no, no la han captado. Preguntas. Sí. Sí. ¿Se acuerdan de esto? O alguien tiene dudas por si acaso aclaro. No se preocupen, en este espacio estamos aprendiendo, nadie se las sabe todas, ni yo. Entonces, este es un espacio para que todos participen. ¿Alguien tiene dudas? ¿O quiere dejar hasta ahí? Hasta el momento va bien. Vale. Vale, la idea es que no se pierdan. Porque tiene diferentes formas esta expresión, pues entonces traté de mostrarles cómo serían otros tiempos porque realmente se puede expresar en otros tiempos, pero es necesario saber cómo. Entonces, recuerden, en este caso utilicé, llamé a un amigo el verbo o el MAC para añadirle tiempo a esta expresión, una expresión en futuro porque sabemos cómo se hace con un verbo, con un verbo, pero no con un sustantivo pasarlo al futuro o no recuerdo si lo hicimos, creo que lo hicimos. Entonces, igualmente, si no saben cómo funciona el futuro, también lo explicamos en reuniones anteriores. Y por ahora, Edebi, Edebi, Edebi y Apag Gerekodayak sería como... No, bien, disculpa, disculpa, ya lo dijiste, pero no me quedó claro. Cuando usas Gerekty, la Cindy, Gerekty, que le agregas la I al final es porque el verbo, es porque pues qué tiempo o pues qué le agregaste el... En este caso simplemente hemos... Esto es Giorunen. Giorunen. Tiempo pasado visto. Sí, pero en este caso es para Isimfil. Pero en el Isimfil, si ustedes se acuerdan solamente, se le añade el sufijo al sustantivo En las oraciones nominales solamente le añadimos el sufijo D, T, D, T. Sí, no, lo usas como fil. Sí, D, tú, D, tú, Sí, tú. Entonces, solamente se le añade esto. Pero en el caso de los verbos, también es la misma situación. Por eso el pasado es el tiempo más fácil del turco. Para mí es el más fácil. No sé para ustedes, pero para mí es el más fácil. Es solamente agregar P, D, D, D. Ese es el D o el T, dependiendo. Sí, exacto. Eso lo estudiamos antes, pero igualmente, si tienen dudas, pregunten, y si no, pues pueden mirar los videos anteriores. ¿Vale? Bueno, Entonces, ¿quieren hacer otro ejemplo con esta misma forma? Sí. Vale, hagámoslo. Una oración así, en castellano. Sí, en castellano, cualquiera, díganme. Pasar por el mercado antes de volver a casa. Hay que pasar. Entonces, hay que pasar al mercado antes de volver a casa. Cambio el teclado, si no tengo un turco. Hay que pasar por el mercado antes de ir de volver a casa. ¿Vale? Una oración más larga. No pasa nada. Entonces, simplemente, recuerden que en el turco hablamos de manera un poco invertida. ¿Cierto? Sí. En turco decimos antes de volver a casa hay que pasar por el mercado. ¿Vale? Entonces, como diríamos hay que volver a casa antes, bueno, hay que, antes de volver a casa hay que pasar por el mercado. ¿Se acuerdan de la forma Madame Önje o Meden Önje? Y Meden Önje. Exacto. Entonces, en este caso, volver, volver es como Dönmec. Ebe. Ebe. Dönmec. ¿Cierto? Ebe. Dönmec. 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 Marquete. Marquete. En este caso, Marquete. ¿Cierto? Marquete. Ajá. Le decimos Uramac. ¿Cierto? Uramac es pasar por ese lugar, ¿Cierto? Uramac. Es como pasar por un lugar. Pero hacer algo en ese, ya sea para visitar y saludar a alguien o solamente para hacer una compra o al Uramac. Entonces, Ebe. Dönmec. Marquete. Uramac. Querec. Y ya. Ebe. Dönmec. Marquete. Uramac. Querec. No. Entendible. Vale. Entonces, igualmente, en este caso, cambiemos, entonces, ¿cómo sería la otra forma con LASAM? Igual. Ebe. Dönme. Me dan. Marquete. Uramac. LASAM. Muy bien. LASAM. Ya. LASAM. Siguiente. ¿Cómo sería? Ebe. Dönme. 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 Marquete. Uramac. Ebe. Gerec. 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 Dönme. 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 Marquete. Uramac. Gerec. 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 Recuerden que en el turco tenemos esta E. Nos cuesta mucho. Pero hay que aprender. ¿Por qué? Porque cambia el significado. Es como decir Dönme. Dönme. Significa regresar o también significa girar. Y también tenemos el verbo Donmak. Donmak. Significa congelarse. Ustedes pueden decir Dönme. Que significa regreso o Estoy regresando. Perdón. Estoy regresando o estoy girando. Dönme. Y también pueden decir Doniorum Y Doniorum significa Estoy congelándome Entonces por eso mismo Es que decimos Dönmec Porque simplemente Una vocal nos puede cambiar El significado de todo ¿Vale? Dönmec Dönmec Es difícil lo que es Esa y la I sin punto Esos son los sonidos Que no tenemos Otro ejemplo De manera impersonal De forma impersonal Si quieren cambien el tiempo No todos Por ejemplo Había Que Asistir A clase Había que asistir a clase Había que asistir a clase Entonces ¿Cómo decimos eso? ¿Cómo decimos eso? Ders Clase La lección ¿Cierto? Clase Ders C 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 Ya leímos tiempo pasado. Otro. ¿Qué es lo que se llama? Con los que empezamos, ¿cierto? Había que desistir a clase. Me gusta más esa forma. Bueno. Ahora, hagamos un ejemplo en futuro. Por ejemplo, ¿habrá? Ahí. ¿Habrá? Ahí se me quedó pegado en el teclado. ¿Habrá? Ahí. ¿Habrá? Si no, se me perdió la tienda. Ah. ¿Colombia? Ah, ya. Me había vuelto el teclado. ¿Habrá? ¿Qué? Ir. ¿Habrá que ir? ¿Habrá que ir a la oficina? No, la oración de manera impersonal. Habrá que ir a la oficina. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Traduciríamos. Office... 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 Otra, entonces, ¿la otra cómo sería? La otra será Ofise gitme Lazım olacak Ofise gitme Lazım olacak ¿Y la otra cómo sería? Ofise Gidme 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 Gerekecek 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 El Ecek Acuérdense, a Jack Ecek Eso es para el futuro Sí Perdón Fabián No se puede decir Gidme Gerekecek Como lo hiciste También se puede Sí, pero estamos hablando aquí de un futuro De futuro Ajá, tendré que ir a la oficina Sí, sí, ya entendí Gracias Bueno, sí, estamos hablando del futuro No estamos hablando del pasado También hay otras formas de futuro, de pasado y eso Por ejemplo Gereke Oliordu Pero ya no vamos a complicarnos la vida Sí Lazım Oliordu También existe Déjame así Por ahora, cásense con esto Que lo demás ustedes lo irán descubriendo a medida que van leyendo textos Entonces, ya hablamos de esta forma Ahora veamos de manera personal Ahora sí vamos a lo complicado Realmente no es complicado, pero asustémonos un poquito Entonces Vamos aquí con esto Sí Y el ik Lazım También La otra forma sería Bueno, sería Bueno, yo prefiero dejarlo de manera separada Ya Es que si no, queda muy confuso Bueno, entonces Vamos a hacer el mismo ejercicio Pero de manera personal Entonces Empecemos con el yo ¿Cierto? Que sería lo más fácil para empezar Empecemos con una oración en castellano Yo Necesito Yo necesito ¿Qué? ¿Qué necesito? Realizar una acción Ir a trabajar Terminar O ir de compra Cambiamos el verbo Ya hicimos mucho ir Volver Cambiamos ese ir Volver Digamos otra cosa Yo necesito estudiar Mi lección Necesito terminar la universidad Para escoger una carrera Yo necesito terminar La universidad No, terminar Terminar la licencia El bachillerato Para iniciar la universidad Escober una carrera Sí, sí Ok Sí, yo necesito Finalizar O terminar El bachillerato Bachillerato Para ingresar a la universidad Vale Es una relación un poquito larga Pero Igual No pasa nada Entonces Yo necesito terminar el bachillerato Para ingresar a la universidad Aclaro Que bachillerato Es lo que también llamamos Liceo También llamamos La secundaria previa A la universidad Lo digo así porque En algunos países Se llama también El bachillerato Por ejemplo En Perú Creo También se le llama A la carrera profesional A lo que llamamos Pregrado Entonces El bachillerato Para En este contexto Lo vamos a hablar De el liceo A los que conocen La palabra liceo Bueno Entonces En este caso ¿Qué decimos? En tu orto Es al contrario Universidad Big Ten Sonra Sonra No 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 Ay, perdón Université 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 Guirmek Y Chin Para entrar a la universidad Para ingresar a la universidad ¿Esto? Sí El bachillerato En Turquía Se llama Liceo ¿Cierto? ¿Cierto? Ya Cambiémoslo El terminar Por completar Necesito Completar El bachillerato O culminar También se puede decir Ok Culminar También se puede decir Bueno Dejémoslo En completar ¿Vale? Lice Tamam Lamac ¿Cierto? ¿Alguien Conocía este verbo Tamam Lamac? Finalizar Tamam Lamac Es como Completar ¿Vale? No sé si la habían escuchado Sí, yo la había escuchado Yo la he visto Pero no me acordaba Sí, no Yo tampoco me acordaba Bueno Entonces Vamos a Vamos a A ver Entonces Perdón Entonces En segundos Que me están Siendo aquí El trabajo Ya Entonces Entonces Lice Tamam Lamac Tamam Lamac Significa Completar Y en este caso Como es un caso Específico Es algo específico Decimos Lice Tamam Lamac Lice En este caso Vamos a personalizarlo Es Entonces Yo necesito Terminar El pachillerato ¿Qué dijimos? Entonces Utilizamos el ma La forma ma ¿Cierto? Tamam Lamac Y le añadimos el posesivo En este caso Benim ¿Cierto? Benim Tamam La ¿Qué le añadimos aquí? Mam Mam Tamam Lamam Tenemos un problema Tenemos un problema Los latinos Y es que Pronunciamos Las M's como N's Y las N's como M's A veces Sí Entonces Para evitar eso Practiquen mucho Digan Punto com No punto com Punto com Sí 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 Es cierto Decimos Punto com No Punto com Hablamos muy rápido A lo mejor Y nos Y no pegamos los labios Sí Con Punto com Sí Tamam Lamam No Tamam Lamam Porque Tamam Lamam Es Zenin ¿Es qué? Zenin Zenin Tamam Lamam Ay, ay, ay Ese es en el caso Para ti ¿Cierto? Sí Sí Tamam Lamam Yerec Vale Üniversiteye Girmek İçin Liseyi Tamamlamam Gerek Gerek Ya Yemesil Vamos con el segundo Ejemplo El segundo caso Üniversiteye Girmek İçin Liseyi Tamamla Lamam Lamam Lazim Lazom 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 Sí Y el siguiente Üniversiteye Girmek İçin Liseyi Tamamla Mam Tamamlamam Gerek 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 Exacto Gerek Ya Así de simple Cambiemos el tiempo Y cambiemos el sujeto Para no alargar demasiado La reunión Ahora Vamos con otra oración Una oración en pasado ¿Quién quiere decir Una oración en pasado? Yo necesitaba Tú En este caso Cambiémoslo a tú Tú necesitabas Necesitabas Realizar una acción ¿Qué acción? Tú necesitabas Alguien Viajar a Turquía Para aprender el idioma Viajar A Turquía Ahora le llamamos Turquía en español Sí, sí Viajar a Turquía A Turquía Para Aprender el idioma El idioma Turco Tú necesitabas Viajar a Turquía Para aprender el idioma Entonces Para aprender el idioma Empezamos Para aprender el idioma ¿Cómo se dice? Orenme Dili 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 Orenme Dili Orenme Porque en este caso Es específico ¿Cierto? Ya sabemos De qué idioma Es contexto Pues imaginamos Que es el turco ¿Cierto? Entonces Dili Dili Orenme Pero en este caso Como no es cualquier idioma Si no es un idioma específico Decimos Dili Orenme Icin ¿Cierto? Icin Dili Orenme Icin Turquía Viajar a Turquía ¿Qué verbo utilizamos para viajar? Se viajar Se viajar No ¿Qué es lo que es? No ¿Turquía? Uchak Dime Uchak No ¿Cómo? Yo lo conozco como Se viajar Esme Sí Se viajar Esme Ajá ¿Y qué nos dice Que el verbo Se viajar Esme ¿Cómo funciona? Se viajar Turquía Muy bien Turquía Esme Se viajar Esme 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 Sería el verbo ¿Cierto? Se viajar Esme Pero ¿De quién es necesaria la acción? ¿De quién sería la acción? La acción sería tuya O sea Zenin Zenin Esme Zenin Se viajar Esme Esmen Ah sí Perdón Esmen 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 Se viajar Esmen Esmen Eh Gerek Gerek Sí Porque estamos hablando del pasado Dile Esme 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 Bueno 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 Mientras Alguien Averigua Si es Alguien Averigua Y me Cuenta Vamos a hacer un ejemplo entonces con la segunda forma ¿Cómo sería? ¿Quién quiere ser? Dile 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 Ichin Turquie Sehat Edman 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 Lassen Perdón Perdón Sí Porque es que Este es un problema que tenemos muchos latinos A mí también me costó Tuve que verme al espejo y decir M N Y tratar de decir Pan Y pam Y así jugar con palabras Que son cosas diferentes eso sí hay que practicarlo en este caso que estamos hablando de pasado fuérense estamos hablando de pasado y aquí entonces ¿quién quiere hacer esto? si quiere no pasa nada Gerekti Gerekti o Gereki Ordu Gereki Ordu pero Gerekti también está bien dicho sí Gerekti Gerekti pasado o sea quedaría casi como la primera Gerekti y la última también Gerekti sí, por eso es que el pasado en turco es tan fácil si quieren busquen en los videos y ahí está es de los más fáciles el más fácil es el pasado a veces me dicen no, pero es que me confundo mucho con el nosotros en el pasado y yo digo bueno creo que sí es un poco confuso porque en vez de por ejemplo es por ejemplo con el verbo Gerekti no, bueno Gerekti no Yapmak Ben Yaptim Zen Yaptim O Yapt Is Yaptk y aquí ya es con K con K Yaptk en este caso ¿cierto? entonces por eso es que se confunden a veces y en general pero es que en el presente es diferente en el futuro es diferente después lo entenderán cuando le cojan práctica y hagan hartos ejercicios se van a dar cuenta por qué es así y no como las otras formas bueno siguiente entonces un ejemplo en futuro tú tú no ya digamos él o ella ¿cierto? nosotros o nosotros él nosotros sí da igual la verdad sí empecemos con él o ella que es es más fácil él o ella entonces tú necesito no tú no perdón él o ella él ella es muy de prioridad mujeres en este caso ella da igual porque es la misma forma ella necesita futuro necesitará necesitará ¿qué necesitará? dinero para comprar no pero no es una acción una acción ah bueno ella necesitará utilicemos eso mismo que dijiste necesitará ahorrar trabajar ahorrar para para comprar el coche el carro el auto ¿vale? ella necesitará ahorrar para comprar el coche entonces para comprar el coche vamos a ver en turco sería para comprar el coche ella necesitará ahorrar ¿cómo lo diríamos? araba sí araba y araba allí ella necesitará ahorrar ahorrar ¿qué es ahorrar? ah es jarchaman jarchaman no estoy no estoy seguro yo me confundo ¿te zarufas con z? no con z tazaruf ah pero es así tazaruf perdón tazaruf sinónimos tazaruf tazaruf creo que es tazaruf no sé soy confundido tazaruf et mech es ahorrar ¿alguien puede confirmar? ya te digo tazaruf et mech es ahorrar ¿verdad Kika? también también pueden decir también pueden decir entonces en este caso ella ella recuerden con ella de ella ¿cierto? suya de ella ¿cómo lo decimos en turco? ¿tenin? onun onun perdón perdón sí onun entonces onun et mech y en este caso et mech tazaruf tazaruf et mech et mech muy bien et mech gerec ¿cómo es futuro? gerec 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 holayak holayak gerec holayak en este caso tazaruf et mech araba sotin al magich tazaruf et mech gerec holayak o también podemos decir araba sotin al magich cazaruf et mech tazaruf et mech aquí en este caso ¿qué sería? sam eh lasim holayak lasim holayak araba sotin al magich tazaruf et mech lasim holayak también podemos decir otra cosa miren recuerden que si es cualquier carro araba sotin al magich pero si es un carro definido araba sotin al magich ¿vale? por eso se llama belit mech o sea el tiempo el el sufijo para definir especificar una pregunta dime en esto esta forma es la misma o tiene el mismo significado cuando se usa el meli o el meli por ejemplo si tiene una forma muy similar realmente y eso lo vamos a trabajar en la próxima reunión porque precisamente no en la próxima no creo que en la última porque es la más fácil precisamente y si así se utiliza también también se puede utilizar así y en ese caso yo lo llamé decidí llamarlo así porque lo estoy relacionando con la gramática del castellano como el tiempo del deber porque en el en el castellano si recuerdas tenemos la necesidad la obligatoriedad y el deber están muy relacionadas son muy parecidas entonces hoy solamente vamos a ver esta forma la próxima vamos a ver con el la obligación y la última vamos a ver el deber que no sé cómo expresarlo yo lo llamaría como no sé no estoy seguro pero vamos a ver cómo lo llamamos si no le ponemos un nombre juntos aquí la tercera frase esa era la pregunta sería ahora vais a tener al magichín te sarufa et mesi gerek 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 entonces ya tenemos esta forma entonces gerek 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 no es difícil ahora vamos con nosotros vosotros o ustedes y ellos ellos vale vamos a hacerlo entonces para terminar el día de hoy con este tema la misma forma voy a copiar esto simplemente voy a vaciar el cuadro de aquí bueno otra vez presente pasado y futuro entonces otro ejemplo ángel tú que estás aquí aprovechemos y entonces dinos una oración de necesidad personal o sea por ejemplo en este caso con el verbo con el sujeto de nosotros nosotros necesitamos en cualquier tiempo llamémoslo en presente utilicémoslo en presente nosotros nosotros necesitamos necesitamos nosotros necesitamos boletos para ir a estambul muy bien nosotros necesitamos boletos para ir a estambul entonces esa sería una oración personal las otras eran impersonales las de bien atrás en principio entonces esta es personal lo recuerdo porque aquí escriben entonces tú eres raro saco ángel sí es que el otro aparato se me ha averiado y no podía acceder con él ah vale pero cómo te llamas raro o te llamas ángel eso mi nombre real es daniel ángel de la niñez ah vale pueden decirme ángel o daniel no importa ah vale yo pensaba que te llamabas raro también también como así raro es tu nombre local es un pseudónimo es un pseudónimo por mi forma de ser ya que muchos me describen como raro pues me quedé con ello pero entonces es como en tu lengua nativa ah agaba si agaba mi nombre mi lengua nativa ya vale vale si solo era por curiosidad sí sí no es que porque hay personas que tienen nombres en su propio idioma o sea el nombre que le dan en su comunidad y el nombre propio por ejemplo en los indígenas hay veces que si lo traducimos a una persona yo una vez conocí a un chico que era de es de una comunidad que son quechua y él se llama como lobo de la noche en su idioma me dijo así esa era la traducción de su nombre pero dijo este es el nombre que utilizamos en mi casa pero mi verdadero nombre es o sea mi nombre legal decía mi nombre legal es Daniel me decía así también entonces yo ah bueno él no recuerdo cómo se decía su nombre en quechua decía así me llaman mis papás y yo ah bueno qué lindo en turco también los nombres tienen significados así entonces no se me acerró en el caso los significados ya hace muchos se perdieron ya solo utilizamos los nombres en turco por ejemplo si ustedes ven a una persona se llama Emir Han Emir Han Emir que significa orden Han que era el rey el rey no se no el emperador de los de los mongoles como orden del emperador emperador que ordena no sé algo así significaría bueno volviendo aquí nosotros necesitamos boletos para ir a Estambul gracias entonces cómo lo diríamos Estambulú Istambulá 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 pero entonces necesitamos eh Istambulá conseguir digamos así comprar cambiémosle un poco comprar no otro verbo porque ya ya utilizamos el verbo comprar o no comprar aquí ya lo utilizamos pero lo utilizamos de forma infinitiva entonces entonces Istambulá Istambulá Giz eh ¿qué pasó aquí? Istambulá sí me faltó el apóstrofe Istambulá Gizmec 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 Istambulá Gizmec Gizmec para ir a Estambul eh Istambulá Gizmec 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 eh necesitamos comprar los boletos ¿cierto? Gizmec 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 entonces si bilet 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 tambul için bilet ehm para ir comprar biletleri ali ali biletler biletleri en este caso satın alma alma satın alma aha biletleri satın alma en este caso almak en este caso recuerden que vamos a hacer personalizarlo nosotros nosotros ¿quiénes? bis mis en este caso diría bisim ¿satın? alma ¿qué? mis almamız 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 ajá istambul la gitmec için biletleri satın alma mis gerek 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 recuerden esto el posesivo el posesivo almamız istambul la gitmec biletleri satın alma mis gerek evet sonra ne diyor ¿qué decíamos? istambul latin istambul la gitmec için biletleri satın alma mes lazı lazı y el último ¿qué dice? gereç 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 istambul ayı gitmec biletleri almamız gereç gereç ¿cierto? gereç gereç do ¿verdad? eso es para el pasado ah bueno sí perdón realmente aquí hay dos formas que pueden utilizar gereç 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 depende gereç 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 si se necesita ya inmediatamente gereç 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 se necesita inmediatamente gereç gereç si se necesita así de manera en general que nosotros necesitamos eso gereç gereç si ustedes se acuerdan de los tiempos del geniş zaman el geniş zaman se utiliza para expresar un tiempo muy general algo rutinario pero el shindiki zaman se utiliza más para expresar algo actual del momento ahora solamente se los aclaro y se los recuerdo porque a veces dicen ay no pero también había otra forma y tú no nos dijiste y yo sí hay muchas más realmente pero estamos tratando de resumir la clase ¿para qué? para que ustedes mismos aprendan eso por su cuenta realmente esto es una ayuda pero eso requiere trabajo autónomo eso es mucho trabajo eso no es solamente ay pues esperemos aquí que Fabián nos dé toda la información masticadita y después ya con eso sabemos no ustedes tienen que esforzarse tienen que tomarse el tiempo de mirar oraciones tratar de traducirlas tratar de formar sus propias oraciones tratar de empezar a pensar en el idioma así sea por ejemplo como yo les decía antes cuando yo estaba empezando a hablar en turco yo primero empezaba a memorizar oraciones como un loro era todos los días frente al espejo pero yo estaba cepillándome los dientes y así iba agrandando mis oraciones y tratando de decir lo mismo o estoy bañándome que me escuchen hablar como loco solo no importa pero igualmente estaba practicando ¿por qué? pues porque necesitaba practicar estoy en Turquía ese método es excelente Fabián es una forma realmente si a usted le sirve me alegra si no pues hay más métodos busquen memo fichas cada quien tiene su forma de aprender recuerden no todas las personas son iguales no todos aprenden de la misma manera y cada persona tiene una forma de aprender pero como vivimos en una sociedad donde la educación es una educación que trata de ser de manera homogénea tenemos que aprender a adaptarnos a eso pero también tener un trabajo autónomo porque ese es el problema que decimos ay sí no entendí la clase no entendí lo que decía el profesor bueno y ¿qué hiciste tú? te esforzaste por tomar el libro buscar de qué se trataba y así mismo de pronto previo a la clase buscar de qué se trataba y ahí sí llegar es con preguntas al menos eso es importante así sea llegar con preguntas pero llegar con algo o es importante en las clases no en este caso porque yo realmente estos temas si ustedes se dan cuenta yo los saco de repente pero pues igualmente ya cuando ustedes vayan a ir a las clases por ejemplo con Yunus Emre con el Tomer Dilmer con lo que vayan a hacer el curso de turco si lo están haciendo o no pues verán que ya tienen una secuencia definida y todo eso entonces ya tienen un libro que están siguiendo revisen el libro antes de llegar a la clase revisen el tema que van a estudiar ese día para que así lleguen con preguntas o a participar más es un concepto ¿vale? bueno vamos a gracias entonces vamos a hacer otro ejemplo con vosotros o con ustedes ¿cierto? recuerden vosotros ¿efenden? una pregunta ¿sorabilidad? también ¿sorabilidad? ¿cuál ¿cuál es para ir para para que sea ¿sor no? me sé no 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 ¿sor no? Estánbila a ir para ir a la biblia de la biblia. Ah, sí. Sí, sí. Si te invitas a la biblia de la biblia de la biblia, ¿no? ¿Eso puede? Ah, sí. Solo que lo hablo en la biblia, aunque no puedo decirlo, solo estos dos tipos de la biblia. lo decimos. Porque si lo comentó que le dañamos a conocer, quizás se olvidar. No, yo sólo quería decirte, yo quería decirte. No, y necesito, ¿me quieres decirte? Sí, eso sí, sí, sí. Sí, eso sí. Es decir, se tهاido en este tipo de estudiar, si así. eso es así. Porque si te fijas, si te fijas, usamos un isim címulo, pero no es así. Entonces, si usamos usamos por eso. Te agradezco. Sí, por eso, por eso. Te agradecemos. Te agradecemos. Mi importante es mucho. Me gusta mucho. Te agradecemos. Pero no sé, me gusta mucho. ¿Cuándo? Sí, sí. ¿Tú me gustan? Sí, sí. Me gustan más. ¿Cómo se puede traducir de manera diferente esto? Estaba en castellano al turco, en la forma en que ella lo entiende, y sí, se puede traducir de otra manera, se los aclaro, solamente les estoy mostrando esta forma, esta estructura gramatical, pero realmente también se puede utilizar hristiás, o también se puede utilizar otras formas que en este momento no les voy a decir porque de pronto los confundo si no han visto esas formas. Hay dos versiones de la historia, la versión cristiana que es la versión judía también, y la versión musulmana, que en la versión cristiana está Israel, el hijo de Abraham, y en la versión musulmana está Ismael, creo que es. ¿Pulya, Ibrahim'in oğlunun adı neydi? Bilmiyorum. Ben de hatırlamıyorum, yani, şey, çünkü hani, yani, Hristiyan versiyonu var, bir de, hani, şey, Hristiyan, Hristiyan Yahudi, çünkü Hristiyan veya Yahudiler aynı, yani, aynı ismi kullanıyorlar, ayrı kişiden bahsediyorlar ama, Musulmanlar, ayrı bir kişiden bahsediyorlar, yani, iki versiyon var, yani, burada, hani, o noktada, hani, hani, bu, bu, İncil, diyelim, ya da Tevrat, ve, şey, Kur'an ayrılıyor, o noktada. Evet, ama, şey, İsmail miydi? Yok, İbrahim'e indirilmiş kurban kesme. Evet, İbrahim yani, oğlunu kesecekti aslında. Evet. Ama onun adı neydi? Eee, onun adını ben de unuttum. Eee, hemen bir evvelmeye çalışayım. Eee, yani, yani, çünkü Türkçe'ye normalde, eee, yani, İslam versiyonu kullanılıyor. Yani, söyleniyor. Eee, ben de unuttum. İbrahim miydi? İbrahim, pardon, İbrahim ve, efendim, İsmail miydi? Eee, iki oğlu varmış, İsmail ve İshak. İshak, evet, İshak. İshak'ın, частиativiz İshak'ın, yani, İslam olmuş? Evet. 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 Evet, estábamos onun. Evet, tamam, evet. Evet, liste, la versión musulmana es Ismael. Ismael. Entonces, eh, bueno, ah, ah, mm, los cristianos y los, eh, los musulmanes, pues, dividen esto en dos versiones. Se los recuerdo, porque de pronto alguno dice, ay, no, pero es que, eh, Abraham iba a sacrificar a su hijo, eh, eh, a su hijo Ismael y dice alguien, ¿cómo así? Ismael no era Isaac o Israel Sí Según la versión católica cristiana, judía Según la versión musulmana es otra Entonces, ¿cuál versión es la correcta? ¿Cuál es la versión adecuada? Eso se los dejo a cada uno de ustedes en su casa Eso ya es cuestión de creencia de fe, son temas aparte que prefiero no discutir Simplemente les digo, en la versión cristiana en la versión musulmana Lo digo porque eso se presta para muchas discusiones y se alarga mucho Y la verdad, nadie tiene una versión absoluta Fabián en la versión cristiana Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac Isaac Sí, en la versión musulmana a su hijo Ismael, que es el hijo que tiene con la esclava ¿Cuál es? Con la ¿No era esclava? Sí era una esclava, creo O era una ¿Cómo se llama? Bueno Las esposas que no son esposas ¿Cómo se llaman? Esposas que no son esposas pero son reconocidas por la esposa oficial ¿Las concubinas? La concubina, sí, era la concubina Lo vi en la en Suleyman el Magnífico Sí, la concubina La esposa que no es esposa oficialmente pero es su pareja Ajá La concubina Sí, la concubina Sí, porque la oficial era la esposa que ya era mayor y eso y que Sara Era Sara 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 era la Ah, entonces no era hijo de Sara Isaac es hijo de Sara Un milagro que ocurrió que ella ya mayor pudiera tener un hijo Exacto Sí, entonces ese fue ese fue el dilema Entonces ahí es donde se separan las dos religiones Era el empleado Vale Entonces, bueno ya volviendo aquí hemos bueno, desafortunadamente Julia no nos va a acompañar en los próximos días porque va a estar ocupada y también va a tener un viaje va a ir a Estados Unidos a viajar chévere va a pasarla rico por allá Entonces igualmente la vamos a extrañar mucho pero pues mientras tanto aprovechemos y nosotros también trabajamos juntos yo igual en el en el Bairam en la fiesta de sacrificio donde se recuerda esa época voy a estar igual aquí con ustedes porque pues no tengo para dónde ir o sea no porque ellos van a ir a estar con sus familias a celebrar eso y yo no celebro eso pues no no voy a ningún lado Celebrando con nosotros dictándonos la clase Sí, claro celebro con ustedes Exacto Bueno entonces vosotros llamémoslo así vosotros o ustedes recuerden que vosotros ustedes y usted en el castellano son diferentes sus conjugaciones y sus formas de entenderse pero en el turco se maneja de manera similar Bueno ¿Cierto? Vosotros necesitáis necesitan necesitamos 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 bueno en fin ya entienden lo que quiero decir ¿Cierto? Aquí los los hispanohablantes entienden lo dejo así por si acaso entonces necesitan ¿Qué? ¿Qué necesita? Aprobar el examen Aprobar el examen Sí en turco le decimos pasar el examen A pasar el examen En turco le decimos como pasar el examen En este caso pasar el examen es Sinab y Getchmec Sinab y Getchmec Sinab y Getchmec Trate de ir Sinab para ir Sinab A ver Sinab y Getchmec Bueno entonces Sinab y Getchmec entonces en este caso sería vosotros Cis ¿Cierto? Acuérdense ¿Cierto? En este caso vosotros es Cis Usted es Cis ¿Cierto? Usted también es Cis Yo los aclaro ¿Por qué? Porque a veces dicen Ay pero ¿Por qué con una persona dice Cis y con varias personas también dice Cis? ¿Por qué en inglés también es You también es Ustedes Ustedes y vosotros La misma situación ¿Cierto? Se los aclaro es la misma forma En este caso simplemente Cis es una forma de respeto Pero bueno Omitiendo eso volvemos acá Entonces decimos Istambula No perdón Vosotros necesitan Necesitáis Necesita Usted Necesita Pasar el examen Entonces Sinab 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 ¿Cierto? Es un caso específico Gechme 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 ¿Cierto? Ese sería el verbo Entonces Ustedes vosotros utilizan el Cis ¿Cierto? Cidin ¿Cidin Ne? Gechme 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 Sinab Gechme Ok Sinab Gechme 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 Ahora Bueno Vamos a decir Que Estamos hablando Aquí en presente Pasen Bueno Pasemos la pasada ¿Cierto? Pasado Para practicar Pasado Necesit Necesit Necesitabais Gech Necesitabais Necesitaban Necesitaba Pasar el examen Entonces Sinab Gechme Gech 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 Sinab Gech 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 La otra ¿Cuál es? La otra Forma Sinab Gech 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 en futuro, en futuro vamos ahora, ya utilizamos si sabrá, onlar onlar es ellos o ellas, cierto ellos o ellas o ellas ya utilizamos ella, entonces utilizamos ellos seamos inclusivos da igual realmente en el turco no tenemos género cuando estamos hablando de los pronombres personales eso se los aclaro no hay género bueno no hay género bueno, entonces ellos, ¿qué? ellos irán al estadio la próxima semana no, el verbo necesitar ah, ok, ok, sí, ellos necesitan ya dijimos boleto ellos necesitan ¿qué? no utilizamos el verbo ir, ya lo utilizamos no quememos tanto ese verbo utilicemos otro ellos necesitan que un verbo diferente algo que no necesitan comer sano para tener larga vida mmm, bueno sí, puede ser me gusta un segundo por ejemplo sí pero ahora sí ellos necesitan comer sano sí comer comida saludable para para llegar a los 100 años por ejemplo sí entonces ellos necesitan comer sano para llegar a los 100 años ¿cómo lo diríamos? ¿alguien sabe? está completo ¿yúzil? 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 Bueno, primero recuerden, en el castellano hablamos de esta manera, pero en el turco hablan de una manera invertida. Si se han dado cuenta en los demás ejemplos, arrancamos casi siempre con esta parte, para llegar a los 100 años. ¿Cómo diríamos eso? Yuz Yed, acuérdense. Yuz Yed, acuérdense. Exacto. Yuz Yed, acuérdense que tenemos dos conceptos en español, en el turco. Yuz Yed significa 100 años, pero 100 años en general. Pero cuando hablamos de edad, decimos yus yash. 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 Yash, ¿cierto? Yus yash. Yash. Yus yash. Yash, en este caso, como son ellos, ¿cierto? Yash. Yash es edad. Yus yash es la edad de 100. Por eso sí. Yus yash lade. ¿Cierto? En este caso, porque es de ellos. Yus yash lade na. Yash. Yash. Yash, en este caso, es llegar o como arribar, como alcanzar. Se los traduzco aquí como para alcanzar. Les voy a dejar aquí en castellano eso. Alcanzar. Porque eso suena mejor en turco así. Para alcanzar los 100 años. Ellos necesitan comerciano para alcanzar los 100 años. ¿Qué dijiste tú? ¿Poder? Ah, en ese caso, podría ser el poder, el labil. Sí, también se puede decir poder. Puedes decir para poder. Para poder alcanzar los 100 años. Perdón. Entonces ahí sería la uslabil. Ulas yash. Entonces, ulasmach. 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 Entonces, como le añadimos, le añadimos el poder, avilmec. Avil. Ulasmach. 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 Bueno, no sé. Bueno, ¿yo quién? Saletle. Gerechior. Yeme. ¿Cierto? Gemeleri. Gemeleri. Gerech. Cierto. Gerech. Bueno, ahora vamos a cambiarlo a futuro. Si quieren, cambiemos a futuro. Ellos necesitarán, para que nos acuerdemos, necesitarán comer sano para poder alcanzar 200 años. En turco, sí, utilizamos yeme y gemeleri. Pero en este caso, como es comer sano, los turcos dicen más beslenmek. O sea, alimentarse. Beslenmek. Se los aclaro porque seguramente me... ahorita me escribieron. Me escribieron, pero no será beslenme. Beslenmeleri, sí, también se puede utilizar. Beslenmeleri. Vale, beslenmek. El verbo beslenmek significa alimentarse. Beslenmek. Vale. Yüzlaçlarına ulaşabilmek için sağlıklı beslenmeleri gerek. Gülia Hanım, böyle doğru mu? Evet. Evet, doğru mu? Evet, evet. Tamam, teşekkürler. Merak ettim de. Tamam, sağ olun. Sí, 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 me había preocupado. ¿Será que es así? Así está bien o no? Bueno, entonces, sí. Yüzlaçlarına ulaşabilmek için sağlıklı beslenmeleri gerek. Olarak. Vale. Gerek. Entonces, gerek. Gerek olayak. Ah. Olarak. Olarak. Entonces, porque estamos hablando de futuro. Necesitarán futuro. Solo porque es futuro, pero en general también se puede aplicar en presente. Bueno. Gerek olacak. Otra. Entonces, ¿cómo sería? Con lazım. Lazm. Yüz yaşlarına. Ulaşabilmek için. Yüz yaşlarına ulaşabilmek için. Beslenmeleri lazım. Yüz yaşlarına ulaşabilmek için. Yüz yaşlarına ulaşabilmek için. Yüz yaşlarına ulaşabilmek için. Lazm. Hola, Jack. Hola, Jack. Y la otra. La otra, ¿cómo sería? Yüz yaşlarına ulaşabilmek için. Salik. Ulaşabilmek için. Gerek. 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 Y también se puede decir así. Gerek. Gerekir. Sí, se puede. Yüz yaşlarına ulaşabilmek için. Salik. Berslemeleri. Gerekir. ¿Por qué se puede también así? Porque realmente. Pueden utilizar diferentes tiempos. Y en el caso del Gerek. También se utiliza para expresar. Futuros. pero también está bien, no pasa nada solamente se los aclaro, por si en algún lado lo miran como un ejemplo y dicen, pero aquí dice que es futuro pero aquí está con Jenny Saman porque el Jenny Saman también se utiliza para acciones futuras bueno el Jenny Saman significa tiempo amplio y es amplio, ¿por qué? porque no solo toma el presente, sino que también toma parte del futuro y parte del pasado por eso se llama Jenny es amplio ¿entienden? si no entienden el Jenny Saman les recomiendo buscarlo y analizarlo y se van a dar cuenta que también se utiliza para ese tipo de ocasiones, no solamente se utiliza para acciones rutinarias sino que también se utiliza para acciones del futuro ¿vale? entonces eso se los dejo aquí de tarea para que ustedes lo estudien ¿vale? hoy hemos trabajado un tema fácil relativamente fácil realmente seguramente algunos ya lo conocían o ya lo habían escuchado lo habían visto en algún lado y es importante que revisen miren el libro esto está en el capítulo 3 yo me salté el malo de Melly ¿por qué? porque consideré que esta forma era un poco más compleja para ustedes si tienen dificultades en el uso del posesivo y aproveché pues entonces para empezar con lo más difícil la próxima lección la próxima reunión el próximo repaso miraremos otra que la vemos como Zorunduluk realmente todos están relacionadas ¿vale? vamos a ver y vamos a dejar para el final lo más fácil el Malo de Melly creo haberlo explicado pero no recuerdo no recuerdo si está ahí pero si alguien sabe puede dejarlo en los comentarios si no pues igual lo vamos a explicar en el último tema de este grupo de tiempos que llamémoslo así los tiempos de necesidad de obligación y de deber llamémoslo así pueden encontrarlo como simplemente como y ya ustedes pueden encontrar un montón de tiempos o un montón de estructuras gramaticales para esto chicos solo fueron cinco diapositivas pero si se dan cuenta nos gastamos bastante muy jugoso espero que les sea jugoso beneficioso así que provechoso sí buen provecho sí que sea provechoso entonces cualquier duda cualquier pregunta no en hacerla practiquen revisen revisen los temas tomen el libro pónganse a hacer ejercicios y verán que realmente no es difícil no es difícil solamente hay que tomar la iniciativa a veces nos asustamos porque decimos ay no entendí la pregunta si no entendí la pregunta entonces empecemos a ver cuando qué quiere decir la pregunta ya con saber la pregunta van a saber la respuesta entonces chicos muchísimas gracias de verdad esto es todo lo que les voy a explicar el día de hoy entonces les agradezco por venir saben que esto es voluntario que quien quiera unirse al grupo se puede unir quien quiera asistir a las reuniones puede asistir si tiene tiempo si no tampoco está obligado que aquí todos estamos de manera voluntaria y que con el permiso de todos estoy grabando entonces muchísimas gracias y este espacio es para ustedes gracias por su tiempo muchas gracias a ti Fabián por tu tiempo que de verdad vale mucho por tus explicaciones y por tu forma de enseñarnos que es muy agradable vale me alegra que les sirva y que les guste no muchas gracias por el cariño eso simplemente es para nosotros que estás muy ocupado por tu tiempo que es algo que nos ayuda muchísimo máximo a nosotros que hablamos otro idioma y es lo que tenemos en contacto con la parte de turco es poco entonces muchísimas gracias este es un espacio que realmente lo tomo más como hobby más como para liberarme un poco y por eso mismo es que lo hago para liberarme para aprovechar y explicarles a aquellos que tienen sus dudas porque a mí me escriben bastante en el grupo o en el personal Fabián qué significa esto qué significa aquello y les digo escríbanme en el grupo escríbanme en el grupo porque si no me hacen preguntas que seguramente otras personas también les pueden responder y en este momento yo estoy ocupado y no les puedo responder pero igualmente seguramente la resolví anteriormente o de pronto otra persona ya sabe la respuesta entonces dejo el grupo precisamente para que ustedes se oyen mutuamente y si veo que algo está mal pues trato de ayudar y si no si yo estoy equivocado que alguien que sepa que me corrija chicos a mí no me importa si me corrigen no o sea no 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 me lo tomo a pecho al contrario me sirve porque yo no me las sé todas lo aclaro y no trato de monopolizar esto o sea esto la idea es que todos podamos ayudarnos podamos apoyarnos y que aprendamos juntos nada más vale hagan ejercicios practiquen chicos muchas gracias y que tengas un feliz fin de semana un placer feliz fin de semana chao chao chao